Hola, bienvenidos a mi cocina saludable, mi nombre es María. El día de hoy vamos a preparar unas guasanas a vapor. Es una rica botana que es rica en proteína y les voy a mostrar lo que vamos a necesitar. Miren, este es medio kilo de guasanas, ya las tengo yo lavaditas. Les voy a mostrar las guasanas, son unos garbancitos, miren, garbancito tierno, entonces los vamos a preparar a vapor. Por acá tenemos 5 limones ya lavaditos, sal de grano, chile en polvo y salsa tamazula. Y en agua hirviendo vamos a agregar un buen puñito así de sal de grano. Hay que mezclar. Y aquí vamos a agregar las guasanas. Estas se cocen muy rápido, como están muy tiernitas, las vamos a poner así. Y vamos a estar dándole vueltitas de vez en cuando. Estas se cocen aproximadamente entre 15 y 20 minutitos. Entonces mezclamos, las tapamos. Ya pasaron 15 minutos, como pueden ver, ahora sí ya están súper cociditos. Yo estuve aquí dándole vueltitas de vez en cuando, pero ya los chequé, están súper cociditos. Miren, les voy a mostrar uno. Vean, ya está súper blandito. Entonces ahora sí vamos a apagarle y solo esperamos un ratito para que enfríen para poder disfrutar de estas ricas guasanas. Ahora sí vamos a prepararnos un platito de guasanas. Agregamos un poquito de sal molida al gusto. Y yo voy a usar salsa tamazula. Ustedes deciden si usan este chile de polvo. También la salsa es al gusto. Y mi limoncito. Y pues así es como yo disfruto estas ricas guasanas. Son deliciosas y ya vieron qué fácil se preparan. Espero que les haya gustado. Y si fue así, pues no olviden en regalarme un like, en suscribirse, en compartir con familiares y amigos, y en activar la campanita para que no se pierdan de mis próximas recetas. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!